buenos días creativos y creativas del mortero hoy vamos a poner en práctica el molde que hicimos del nudo del árbol que hicimos dos nudos pues hoy los vamos a poner en práctica y vamos a hacer un tronco espectacular así que cógete de la herramienta porque la vamos a liar ya vamos 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 y así ahora vais a ver el pedazo de tronco que nos va a salir aquí un trozo de tela de gallinero que es lo que voy a hacer lo vamos a pegar aquí a la pared de hecho lo que voy a hacer es trazar lo que va a ser mi tronco ya sabéis que el dibujo siempre importante en todo el trabajo yo lo he hecho más o menos así ya digo esto es para que nos sirva de guía ¿veis? este trozo y este trozo por aquí eso va a ser mi tronco pues ya tenemos nuestra malla puesta ¿sabéis? perfectamente y ahora lo que vamos a es empezar a darle esa primera capa que nos va nos va a coger con mucho cuidado ¿eh? la forma la primera parte de la forma así poquito a poco esto simplemente para para ir ganando el volumen de la pieza nada más eso es falta de la parte de la pieza y aquí lauta que se va a hacer muerta no es bueno así que lo vamos a hacer y yo les voy a hacer pues ya lo voy a dar eso es fácil que se va a ayudar no y aquí aquí y me eso a y bueno y Ya lo vemos, ya tiene un poquito de cuerpo, 20-30 minutos después, más o menos, y ya ha cogido un poco de cuerpo y ahora lo que vamos a hacer es, vamos, si lo veis, aquí ahora lo que vamos a hacer es repasar un poco, solo un pudimis, porque no necesitamos mucho. Entonces empezamos a tirarle, para tapar bien la malla, en esta primera fase, y aquí, ahí. Esto. Simplemente tapar la malla, por ahora. Bueno, pues nada, 24 horas después, fíjate cómo vaya nuestro efecto tronco. Casi, 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 casi está hasta terminado, como aquel que dice. Lo que pasa es que, como ya sabéis, como le pusimos malla, os lo vamos a reforzar bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es meterle agua, y lo que hacemos es refrescarlo, para que el mortero que tiramos encima no nos tenga un tirón fuerte. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Pues ahora, cogemos nuestro mortero, y tiki-taka, hasta llenarlo otra vez, y ya empezar a ir dándole forma. Ahora lo vais a ver cómo le voy a ir dando forma. Y lo más importante, esto ha sido la excusa para poder hacer el molde, de lo que sería el nervio de un tronco. ¿Vale? Que es el que vamos a hacer realmente. Lo que pasa es que, bueno, ya que estamos, pues hacemos un tronco completo. Atentos, ¿eh? Porque vamos a hacer prácticamente el 100% del tronco con las manos. No va a haber herramientas. Prácticamente no vamos a utilizar herramientas. Y ahora vais a ver. Al ataque. ¡Gracias! 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 Vale, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Directamente coger el molde, ¡paf! Y aplicarlo. No hay más. El molde que hicimos del tronco de madera. ¿Os acordáis? De la... De la parte del nervio ese del tronco. Pues... Desmoldante. Ahí está. Desmoldante. A donde lo vamos a aplicar. Y... Y nada. Que haya suerte. Porque no se puede hacer mucho más. Ahí. Aplicamos. Y ahí está. Tremendo. Tremendo. A la primera. Mira. Atento. ¡Buah! Mira. Mira como se le ha marcado. Pero vamos. Hasta... Hasta... Vamos. ¡Buah! Súper chulo. Espectacular. Así es como yo quería que saliera. Bueno. Pues ya puestos. Ahora vamos a hacer el otro que salió. El pequeño. Que era como una especie de nudo. Y lo vamos a aplicar aquí. ¿Lo veis? A ver qué tal. Pero vamos. Viendo lo que ha pasado ahí. Nuestro molde. Ahí. Nuestro desmoldante. A los dos. ¿De acuerdo? Para que no se pegue. Y... Sobre la marcha. ¿Qué postura le vamos a dar? Venga. Va así mismo. Así mismo. Va adentro. Bien marcado. Incluso mirad. Si queréis. Como ha hecho durante. Pues se lo podemos incluso quitar ahora. No pasa nada. Podemos hacerlo como queramos. Esto no tiene límite. Ahí va. Y ahora lo saco. Y mira. Ya. De maravilla. Mira. Qué dos efectos más chulos. En un tronco. Aparentemente que no dice nada. Pero. Fijaros. Una vez hecho esto. Terminamos con el molde. Ya no hay más molde. A partir de aquí. Lo único que vamos a hacer es. Esperar a que seque. Agua. Dejarlo secar. Agua. Dejarlo secar. Ya. Y. Cuando esté bastante duro. Empezamos a meterle mano. Bueno. Pues seguimos. Cuchillo en mano. Y aquí. Como está fresco. Le damos. Algunos toques. Por ejemplo. Mirad. Y. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso sí, no nos podemos olvidar en ningún momento del agua. Importantísimo. El agua es constante. Constante, constante, constante para que no parta. Bueno, 24 horas después, nuestro tronco ya está completamente duro. Ya se ve, ¿verdad? Incluso ya veis que le he dado una pequeña rafa de la pintura. Pero era para hacer una pequeña prueba. Pero no importa, ¿eh? Porque lo vamos a deshacer entre ellos. Dándole fiesta a nuestro árbol. Vamos a intentar hacer un árbol imitando que tenga un punto viejo. Porque fijaros cómo está de cuarteado el tronco. ¡Gracias! 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 ¿Real o no? Increíble. Mira qué efecto más chulo nos ha terminado quedando. Y fíjate qué arrealismo, ¿eh? Eso lo ha dado totalmente el molde. Molde espectacular que luego lo hemos tallado un poco, como habéis visto. Y fijaros qué resultado más realista ha salido. Nuestro tronco perfectamente terminado. Pintado. Mira cómo se ve el tronco completo, ¿eh? Todo un espectáculo, sin ninguna duda. Ha quedado chulísimo. Así que a partir de ahora, a darle a la imaginación para poder conseguir efectos como este. Bueno, ya estáis viendo hasta dónde podemos llegar, que no tenemos límite. A partir de ahora, solo tienes que hacer una cosa. Suscribirte al canal y mirarte la sorpresa que te tengo aquí preparada solo para ti. Y recuerda una cosa, hay un lugar en el universo que con toda seguridad puedes mejorar. Y eres tú mismo. Y eres tú mismo.